Oh, 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 oh Ya empezamos perdiendo la batalla. Un argumento. Un asesino, legado, frente a los latidos. Y quedaste en el olvido, igual que el año pasado, la putita no me ha escogido. ¿Dónde están los nuevos? Que en el micrófono le prenden fuego. Somos mejores los nuevos. Llega el sorteo y se les esconden los huevos. Sí, una línea argumental. Sólido, bien. El estilo mexicano. Tómatelo despacio. No puedes matar al rey y menos dentro del palacio. Así te vas. Porque viene mi estilo muy mental. Porque sabes que de corte, yo te mato con arte en el palacio de los deportes. Última. Bienvenido a Mex. En Colombia podemos vernos otra vez. Un saludo para mi familia. Yo también soy colombiano. Tengo las mejores líneas. Bro, dice que empecé perdiendo yo. Si no es por el nivel, es por otra razón. Ya tienen tu nombre en tu cinturón. Y tienen hecha ya las camisetas de asesino tricampeón. Oh, soy un viejo percierto perro. Le saco los miembros y el cerebro. Eres el rey en serio. Luis 16, te mueres delante de tu pueblo. Oh! De verdad, bro, Gabriel en primera nunca te eligió. Porque quiero ganarte la final y verte como un llorón. Me pone la carita que pusiste contra vos. Oh! Eso sí es evidente. En las finales sus huevos no son tan fuertes. Anímame que doy tu muerte. No es la tercera final que gana, es la segunda que pierde. Oh! Ya no compite. Habla de arte y deporte para que le griten. El mejor en ese pite. Me esperaba más argumentos de ti que los de un hater de Twitter. Último! El mejor mundial. El mejor de improvisar. Y me critica por no querer empezar. Hijo de puta, esto se llama contestar. Tiempo, tiempo. Se acabó, se acabó. La gente le grita muy poco, eh. O al menos me pareció... A ver, un gritito tibio. Se puede esperar, ¿no? Igual que siempre se apoya más al local. El público está listo con la mano arriba. Con la mano arriba, gente. O sea, a la época que estamos, con los años que lleva ya el freestyle... Creo yo que estas cosas tienen que empezar a mejorar ya, onda. No puede ser que siempre el local vaya con ventaja. Onda, una ligera ventaja te puedo entender, pero... No veo que haya progresado la cosa. Veo que o se mantiene o empeora, entonces... Entiendo por qué algunos freestylers directamente no tienen ganas de competir. Bueno, eso sin contar el hateo masivo que hay en todos lados y tal. Pero... Me extraña que no vaya mejorando esto. Con la mano arriba. Con los años que lleva el problema. No. 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 ¿Cómo entra? Barras, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? El torneo me lo van a regalar ¿Qué? Solo porque estamos en mi ciudad Oye, Gazir, ahora dilo sin llorar No me puedes quitar, no me puedes quitar Como el maldito dios del maldito freestyle Ronaldo ya no es titular Pero yo soy pinche Messi, voy a ganar el Mundial Última, última, última Esa es buenísima La de Messi y de Ando Miner Que probablemente es una de las mejores rimas de todo el evento Lo que quedó pacado es lo que he ido siempre De un buen nivel o no el local Siempre va a quedar opacado Cuando no están todos los MCs compitiendo con la misma comodidad Porque eso en menor o mayor medida siempre va a afectar Y creo que no debería ser así en la disciplina Y no a esta altura de los años que lleva el freestyle Más precisamente por eso Hace unos años te lo podía entender Pero ahora es como que Ya el público debería tener un nivel de madurez De tantos años que Pareciera que cada vez es peor Pareciera que involución Me gustaría saber qué se dicen ahí Me gustaría saber qué se dicen Qué se estaban diciendo Bueno, eso que está diciendo Cerco no fue tan así No sé si lo decía para En plan Empatizar con la gente Pero Bastante discutible lo que dijo Cerco ahí Me encanta Cuatro por cuatro Levanta la mano Levanta la mano Báilalo Báilalo Algo Que es muy extraordinario Saco pasearia a mi perra Con un lazo y vaginario Esto es como la inter de Chile Se ha pasado un poquito No han subido a mi perro este año Hasta le han dado un micro Mira como en Argentina Yo tengo videos destrozando por toda América Latina Yo tengo videos donde dicen Tu lírica es divina Tú tienes videos de cuatro minutos repitiendo ribas No 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 regional. Tienes más repetidas que un puto sobre del mundial. No me está contestando hermanito, con eso también se lo tira. Yo soy el tricampeón, el rey de la disciplina. México es mi cantón. Para mí esto es tarima. Esas frases también son el mejor viaje de tu vida. El mejor viaje de tu vida fue cuando veniste para América Latina. Porque yo soy de Nessayork orgullosamente en México la cuna del hip. Vean que mucha gente como yo si se lo digo. Si se lo digo. Por mí y por mis amigos. Esa no es la verdad. ¿Sí? Si tanto amas en verdad a México y a todo el pueblo latino para de llevar todos sus eventos dentro de Estados Unidos. Yo voy para Estados Unidos porque allá hay mexicanos. Yo les llevé el freestyle mis hermanos porque a toda la raza respetamos. Tú no entiendes de eso. Por eso no te invitamos. Buena rumenta. Tiene miedo si me invita porque le reviento. No me quiere invitar. Quiere negar mi talento. Lo único que te queda en México dentro es una placa con tu nombre que te ha pagado un gobierno. Claro que sí. Me paga el gobierno a mí. Pago el gobierno para que ganara el tri. Al gobierno yo le tiro free. Tú también eres gobierno pero eres el PRI. Yo soy el PRI. No lo entendí. Debe ser algo de México. Debe ser algo de México. Hoy me gano el primero. Cobran Estados Unidos y habla de Neza. Solo es mexicano. ¿Cuánto le interesa? No la veo clara. No la veo clara. Lo único que veo claro son los vacíos que le hicieron a Gassir. Ya en la primera ronda me había parecido llamativo. Pero viendo toda la batalla ya directamente me parece demasiado. A ver, ahora voy a ver el resto de batallas a ver si si fueron todas ha sido por ser específicamente la final y bueno y asesino versus alguien de otro país en México. Ahora vamos a adelantar. No hubo réplica por lo que estoy viendo. No, no hubo réplica. También me llama la atención la rima que tira Gassir al principio que ya estaban hechas las remeras del tricampeonato. No sé si era cierto o si lo tiró tipo como decirle está todo arreglado metafóricamente. Pero si estaban hechas en serio llamaría la atención bastante. Necesito que todos, 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 todos me ayuden. Todos vemos desde el 10, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 2, tricampeón, mao. Con la tranquilidad que lo festeja. Me acuerdo cuando cuando ganó el primero que bueno, después de todo lo que había luchado, ¿no? Pero a ver, quiero decir dos cosas. Una que, que bueno, si alguien se merecía ser el primer tricampeón es asesino. Eso está claro con todo lo que ha hecho por el freestyle y con el nivel que mostró en la competencia también lo hizo muy bien. Lo que también es decir es que a ver, si todas las batallas hubo este vacío para los contrincantes, llamativo, llamativo, un poco triste la verdad, que el público no sea un poquito más equitativo en el apoyo a ambos participantes. No veo claro el resultado tampoco, yo hubiera dado réplica. La verdad me parece que Gassir en ningún momento se achica a pesar de la desventaja. Pero bueno, quitando eso, enhorabuena asesino por el tricampeonato. Y bueno, espero que esto realmente no haya sido como se dice en el fútbol también a veces cuando un árbitro cobra algo mal y después cobra mal al revés como error por error para enmendar lo que pasó antes. Espero que no sea eso lo que esté pasando porque si no, vamos, si hay que resarcir tongos con tongos, vamos a terminar, vamos, con media escena tongueada y todos retirados. Pero bueno, considero que esto era réplica, después la veré de nuevo pero a primer vistazo para mí esto es réplica y bueno, ahora me pondré a ver las demás batallas y a ver qué resultados voy sacando.